Bueno, regresamos aquí en su programa de médico de cabecera, el día de hoy la doctora Alba Jiménez Peña, médico materno fetal. Estamos platicando sobre lo que es la atención del parto, concluíamos en el bloque pasado sobre la importancia de que sus partos sean atendidos por personal capacitado en sitios donde cuenten con los recursos necesarios para alguna emergencia obstétrica y surge una pequeña duda que es la atención del parto en el agua. Podríamos hacer una diferenciación sobre trabajo de parto en el agua que tal vez pudiera ser algo factible porque el agua nos permite relajarnos, tener otra temperatura, pero ¿qué hay del parto en sí en el agua? El nacimiento del bebé en el agua. Sí, mira, una cosa es el trabajo de parto que es todo el proceso de las contracciones, la dilatación y todo eso. Y ya la atención del parto pues es ya la expulsión, la salida de la cabecita del bebé, la salida del bebé y la salida de la placenta o el alumbramiento. Entonces, el trabajo de parto en agua, como bien dices, sí se considera algo factible y algo que ayuda en sí al trabajo de parto porque el agua relaja músculos y facilita, digamos, disminuye también el dolor en la paciente, relaja los músculos y hasta cierta forma, en cierta forma acelera, digamos, el trabajo de parto. Pero en sí, ya el nacimiento dentro del agua es una técnica que no está recomendada sobre todo por pediatras neonatólogos que son los especialistas en atender a los bebés, a los recién nacidos. Y esto ha sido en base a muchos casos que se han presentado, sobre todo infecciones en los recién nacidos y muchas veces infecciones hasta mortales. Entonces, esta es una práctica que no es bien vista y no es recomendada por los especialistas en recién nacidos. Entonces, en este punto sí decir que no estamos en controversia, sino definitivamente se hace la no recomendación del nacimiento de los bebés en el agua y una opción es relajarnos. Nosotras durante el trabajo de parto en un agua, en tina, sí lo recomendamos, pero no en nacimiento. Exactamente. Bueno, continuamos entonces, en estos pacientes, ¿qué datos de alarma, ya como para ir concluyendo en este último bloque, ¿qué datos de alarma presentarían al final del embarazo nuestras mujeres que están a punto de nacer sus bebés? Sí, mira, hay muchos síntomas que durante el transcurso del embarazo nosotros les vamos diciendo, mira, este es normal, es parte del proceso del embarazo y tienes que acudir a urgencias o tienes que llamarme inmediatamente si presentas los siguientes síntomas que son sangrado, mencionábamos el sangrado del tapón mucoso que es un manchado nada más, algo muy leve, hilos de sangre, digamos, al momento de limpiarse sobre todo. Pero ya un sangrado más abundante, digamos un sangrado parecido a una menstruación en cantidad o en coloración roja, ese es un sangrado que ya no es normal y que sí es necesario acudir a urgencias lo más pronto posible, porque puede traer complicaciones tanto para el bebé como a la mamá. Otra urgencia también, o un dato de alarma, sería la salida de líquido, la ruptura de esa bolsa del bebé, no es algo alarmante como un sangrado, pero sí es algo que también presentando un síntoma de esos hay que acudir a urgencias. Hay otra enfermedad que se presenta también con frecuencia al final del embarazo que se llama preeclampsia, que la mujer se empieza a hinchar, se sube la presión, entonces datos de alarma también al final del embarazo son dolor de cabeza intenso, que es una manifestación muchas veces de que sube la presión, zumbido en los oídos o ver lucecitas o estar muy hinchado de piernas, de pies, de manos, de cara, esos son datos muy importantes que una mujer si los presenta, inmediatamente debe de acudir a urgencias, ya que son de las enfermedades que ocasionan más muertes maternas, una de ellas es la hemorragia que comentábamos ahorita, y otra es la preeclampsia, entonces estas dos enfermedades o estas dos manifestaciones pueden poner en peligro la vida tanto de la mamá como del bebé, entonces es importante si presentan algo de esto acudir a inmediato a urgencias, no esperar a que a ver si me pasa el dolor de cabeza, o a lo mejor mañana se me deshinchan los pies, o a lo mejor el sangrado ahorita se me quita, no esperar nada de eso, acudir inmediatamente a urgencias. Siempre es mejor que las pacientes acudan y que nosotros le podamos decir, es normal, es un cambio, y explicarle a que acudan y que les digamos por qué no veniste antes, y entonces aquí es importante también no solo que las pacientes se sepan estos datos de alarma, que lo sepan también los familiares, en nuestro estado desafortunadamente todavía la mujer es la que se embaraza, y en realidad nos estamos embarazando la pareja, y si hay hijos, pues los hijos también, y somos una familia que estamos esperando a un nuevo miembro, y aquí que se establezcan como círculos de ayuda, porque un problema que tenemos en nuestro estado es eso, la mujer puede detectar su dato de alarma, pero su respuesta de por qué no acudiste es porque no había quien me llevara, porque mi esposo se fue a trabajar, porque no supe qué hacer, sabía que no era normal, pero no pensé que tendría que venir, entonces que se hagan como equipos, que se detecten esas mujeres embarazadas, tal vez en su cuadra, en su colonia, y que haya alguien más que sepa la mujer que está ahí, que si su esposo no está, ellos vayan, porque a veces como nosotros como médicos siempre decimos, pero si tu esposo no es el que está enfermo, tú eres la que debiste haber venido, y a veces es el regaño contra la mujer, pero ella no tenía como las herramientas para poder trasladarse, y entonces no solamente que la mujer conozca los datos de alarma, la familia, la colonia donde está, la cuadra, y que se puedan establecer como vínculos de ayuda, y esas mujeres no se nos mueran, como muchas de ellas pasa, que acuden tardíamente, y ya no podemos hacer nada. Sí, exacto, tener como un plan, un plan de parto, un plan de emergencia, que sucede, digo, si son contracciones, si te suceden en el día, si está ahí tu pareja, tu esposo, pues no va a haber ningún problema, pero si de repente estás sola, y se te viene una hemorragia, tienes un sangrado, debes de saber qué cosa hacer, tener un teléfono a la mano para poder llamar a alguien, saber que ese alguien te va a responder, y que en ese momento va a poder llevarte a un servicio de urgencias, entonces tener un plan de qué hacer, si es de noche, si es de madrugada, si es de día, si estoy sola, entonces todas esas cosas que a lo mejor parece algo, pues muy, 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 muy trivial, muy trivial, pero sí, necesitamos, este, tener todas esas consideraciones, para poder atendernos adecuadamente, y en el momento oportuno. Ok, y quisiera que puntualizáramos, qué puede hacer una mujer embarazada, para evitar complicaciones, al final de su, de su embarazo. Mira, todo empieza desde antes de que una mujer se embarace, lo ideal es que una mujer que desea un embarazo, antes de que se embarace, acudir a una consulta preconcepcional, en esa consulta, nosotros lo que hacemos es hacer una evaluación completa, de esa mujer ver su estado de salud, si tiene alguna enfermedad agregada, o si es una mujer sana, la edad que tiene, todas esas situaciones, para evaluar su riesgo obstétrico, qué riesgo tiene esa mujer en particular, si se embaraza, bajo ciertas circunstancias. Entonces, empezando por ahí, por acudir a una consulta preconcepcional, e identificar cuáles son sus factores de riesgo. Y en el transcurso del embarazo, pues hay también muchas pruebas, que se le hacen a la mamá, que se le hacen al bebé, estudios de sangre, ultrasonidos, para ir identificando cuáles son estos, o si esta mujer va presentando algún factor de riesgo. Desde el TAMIS, el estudio que se hace en primer trimestre, nosotros podemos ver las tres principales causas, digamos, de muertes, tanto maternas como neonatales, se pueden identificar desde estos estudios, desde una preeclampsia, desde un nacimiento prematuro, o algún síndrome, alguna malformación en ese bebé. Desde ahí, nosotros podemos identificar, si esa mujer tiene algún factor de riesgo, e intervenir en tratamientos desde ese momento. Y en el transcurso del embarazo, pues pruebas de diabetes gestacional, por ejemplo, en la mujer. Entonces, lo ideal es llevar un control prenatal adecuado, correcto, seguir todas las indicaciones del médico, realizarse todos los estudios que solicitamos, que son estudios precisamente para ir identificando riesgos que pueden ser tratados desde antes del nacimiento y llevar ese embarazo a un término y que sea un bebé que nazca sin complicaciones o que esa mujer, si tiene, por decir, alguna enfermedad, podamos también atenderla al final del embarazo y que no tenga alguna, pues alguna hemorragia a veces o alguna otra situación. Ok. ¿Y con qué deberían acudir las mamás al momento de nacer su bebé? ¿Cómo es que se tienen que preparar? O lo que dicen, tu pañalera, tu maleta, ¿qué es lo que deberían de ellas preparar para el momento del parto? Mira, lo recomendable es llevar primero todos los estudios que tengan, porque si vas a un servicio de urgencias, a un hospital donde te va a tocar un médico que no te ha llevado tu control del embarazo, que no te conoce, que no sabe tu historial, pues bueno, es importante que tú le lleves los estudios que tengas para que sepan o analicen tu caso en particular, sobre todo si es alguna paciente que tiene ya alguna enfermedad o algún factor de riesgo. Entonces, cargar con todos tus estudios, tus ultrasonidos, con tus análisis de sangre, llevar tu ropa cómoda para ti, para tu bebé, tus identificaciones, tu acta de nacimiento, todas esas cuestiones que son como de identificación tuya al momento de que ya te vas a internar. Ahora, si es en una clínica particular, pues puedes llevar también tus cosas de aseo personal, tu ropa, tu bata, para tener una estancia también cómoda y no solamente el parto sea cómodo, sino también todo lo posterior, tengas también una recuperación más bonita. Claro, y un punto muy importante siempre que pensamos en prepararnos para el parto es la ropa, qué mameluco se va a llevar, los pañales, y no recordamos llevar el primer ultrasonido, no recordamos llevar el último estudio de sangre y eso es una herramienta sumamente importante al momento que acudimos a urgencias para la atención. Así es, y tener todo ya listo, decíamos, el término son las 40 semanas, pero que tal que nace a las 37 o a las 38, entonces desde antes ya tener todo listo para el momento en el que suceda una urgencia, no andar corriendo, olvidar cosas, cosas que son realmente a veces importantes para la atención de una paciente. Así es, pues hemos llegado ya al final de la emisión del día de hoy, te agradezco mucho que nos hayas podido acompañar, espero que se hayan pues quitado muchas de las dudas que a veces tenemos las mamás cuando van a ser nuestro bebé. Y nos vemos en la próxima emisión, en la próxima emisión hablaremos sobre precisamente analgesia obstétrica, cuáles son las ventajas, tiene alguna desventaja y podemos aclarar sus dudas. Muchas gracias y que pasen un excelente día. Buen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!